Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo muy especial porque está relacionado al Día de la Madre que ya se está acercando y para todas aquellas personas que están pensando que regalarle a mamá en su día, hoy les traigo algunas ideas de regalitos para ellas. Ustedes saben que una de las prendas de vestir favoritas de todas las mujeres son los zapatos, así que hoy les voy a estar dando algunas ideitas para regalarle a mamá de acuerdo al estilo de ella y a los gustos de ella. Así que yo clasifiqué 5 estilos de moda que yo considero son los más comunes y la idea es que ustedes puedan identificar a su mamá en uno de estos. Les cuento que estos estilos que les voy a estar enseñando los pueden conseguir en Calzado el Paso y por acá les voy a dejar sus redes sociales para que no olviden seguirlos y puedan chismosear todos los estilos. Y para las personas que están en Armenia los pueden encontrar en la carrera 15 con calle 1926 en el centro de la ciudad. Estos estilos los pueden encontrar en una gran variedad de colores y altura. Yo les voy a mostrar solo alguno de ellos para que ustedes se lleven las ideitas de lo que podrían encontrar en el almacén. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos con cada uno de los estilos? Y el primer estilo es la mamá elegante y para ella les sugiero algunos estilos. Este es el primero que les traigo y como pueden ver es en color rojo, pero también lo hay en azul rey, en negro y creo que en otros colores también los hay. Este estilo es muy lindo, queda cruzado acá en la parte de arriba, así que le da mucha elegancia a la pierna. Este también lo pueden encontrar más bajito si a sus mamás no les gusta de pronto un tacón tan alto. Otro estilo que les quiero enseñar es este que como pueden ver tiene acá un detalle también en la pierna y se ve espectacular. Les cuento que estos detalles de la pierna la decoran, la hacen ver mucho más elegante, así que si a sus mamás les gusta verse elegante, ese estilo es ideal para ella. Y por último para cambiarles un poco el estilo cerrado, les traje esta sandalia que es también hermosa, como pueden ver acá también tiene un detalle. Y la verdad como pueden ver estos detalles son muy bonitos, son sutiles, no es nada atrevido, así que también las va a hacer ver muy elegantes y muy bonitas. Si tú de pronto no ves a tu mamá en ninguno de estos estilos de zapatos, porque a tu mamá de pronto le gustan los estilos más clásicos y colores neutros, para ella te tengo, ¿qué tal? Estos puntudos súper lindos, para una mujer mucho más clásica o también lo hay así, en un tono nude muy bonito. Este es un tono palo de rosa muy muy lindo y acá tiene este detalle que lo hace ver muy lindo. Estos puntudos son clásicos, la verdad nunca pasan de moda y se ajustan a muchos estilos de ropa. Para la mamá clásica también les tengo este estilo que es el más clásico de todos, es cerrado, el tacón, esta altura es 7 y medio, pero también la pueden encontrar en 9 y medio y en 5 y medio de acuerdo a las preferencias de su mamá. Les cuento que este estilo es un hit, este no puede faltar en el armario de ninguna mujer, porque queda bien tanto con las pintas de trabajo, pantalones de tela o para salir a rumbear con vestido, con jean, si tu mamá le gusta salir por supuesto, pero la verdad es que este estilo queda bien con todo, entonces este no puede faltar, si tu mamá no lo tiene, te recomiendo que le regales un par de estos. Si a tu mamá le encanta estar a la moda, entonces este estilo es ideal para ella, es una sandalia en color vino tinto que se está usando mucho por esta temporada, deja los pies muy descubiertos y tiene este detalle acá en la parte del empeine lo que lo hace ver muy sexy. Esta sandalia es espectacular, de hecho yo subí una foto en mi Instagram donde mi hermanita las está utilizando, no sé si se alcanzan a ver muy bien, pero si la acercan un poquito van a poder apreciarlas que se ven divinas. Para las mamás modernas que les gusta de pronto algo un poquito más cómodo y más bajito, les traigo esta opción que es un tacón grueso de una altura súper chévere, la verdad es muy cómoda, y esta combinación de blanco con miel se está usando mucho y queda muy bonito. La pueden acompañar de un buen bolso en color miel y se les va a ver espectacular. Y bueno, no quería dejar por fuera este estilo de bolichero que se está usando también mucho por esta temporada, esta suela la verdad es que es un hit, si no la tienen les recomiendo que tengan un buen par de estos o se lo regalen por supuesto a su mamá porque es súper bonito y le da un atuendo más elegante o más moderno a cualquier pinca. Este estilo también lo hay en dorado y cualquiera de los dos, ya sea este plateado o el dorado, son en colores muy sutiles así que no se va a ver para nada llamativo. De hecho este estilo ya lo subimos en la página de Calzado El Paso, en la de Facebook y en la de Instagram para que vayan y lo chismoseguen. Y bueno, si tu mamá es de un estilo más sofisticado y le gustan los diseños un poco más atrevidos y novedosos, les comparto dos estilos para la mamá sofisticada. Y el primero que les quiero enseñar es este estilo, como pueden ver es de amarrar, se está usando mucho por esta temporada y es el color negro que ustedes saben que es infaltable en cualquier armario y además el color negro por supuesto es muy sofisticado por excelencia. ¿O qué tal este estilo en sueco que tiene este detalle de acá que lo hace ver muy sofisticado y muy bonito? Si de pronto sigues sin ver a tu mamá en ninguno de estos estilos porque de pronto tu mamá es más deportiva, le gusta sentirse cómoda, fresca, no le gustan de pronto mucho los tacones, para ella te traigo tres opciones. Así que para un estilo más casual e informal te sugiero un par de tenis. Estos son muy lindos, son en color miel que se está usando mucho por esta época y ahorita por esta temporada los tenis se están usando mucho, sobre todo, no sé si lo han visto, con vestiditos sueltos, queda muy muy lindo o con churcitos o con jeans, ustedes saben que esto se ve bien con todo. Y si de tenis se trata, les cuento que les tengo también otro estilo súper lindo, miren este beige tan hermoso, acá tiene un tono oro rosa, sí es como un oro rosa doradito muy lindo, muy femenino y si tu mamá es de muchos detalles y le gusta bastante el dorado, este la verdad es un dorado muy sutil pero está súper súper lindo. ¿Y qué me dicen de estas botas? Linda, ¿cierto? Y la verdad que estas botas acompañadas de unos jeans o unos shorts le pueden dar un toque muy chic a cualquier pinta. Y bueno, estos son los cinco grupos en los que yo he clasificado a nuestras mamitas, yo espero que ustedes hayan podido identificarlas en alguno de estos. Si de pronto se te dificulta un poco identificar a tu mamá en uno de estos estilos, no te preocupes porque en Calzado del Paso te damos la opción de bono de regalo donde tu mamá va a poder ir a elegir el estilo que a ella más le guste. Y si de pronto tú eres mamita y estás viendo este video, no dudes en pedirle alguno de estos estilos tan hermosos a tus hijos o tú misma también te puedes hacer ese regalo por la gran labor que haces día a día. Recuerden que cualquiera de estos estilos los pueden encontrar en Calzado del Paso, que los pueden encontrar en Facebook o en Instagram como El Paso con Zeta o en Armenia en el centro en la carrera 15 con calle 1926. Por allá las estaremos esperando para asesorarlas o asesorarlos si hay algún hombre que está viendo este video y no sabe qué regalarle a su mamá. Y bueno, yo les mando un beso y un abrazo gigante y les deseo a todas un muy feliz día de la madre. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!